...cierre porque Venezuela necesita un sistema bancario fuerte, sobre todo en un momento donde tenemos este problema de billetes y una cantidad de cosas que cierre cualquier institución, es un poco delicado para Venezuela. Bueno, estamos aquí con nuestro invitado Ricardo Sucre Heredia, analista político, arroba rsucre, su red social, pero estábamos hablando sobre los dos escenarios, aquí solamente dos escenarios, con distintos escenarios cada uno, con probabilidades cada uno. Bueno, ya analizamos el de no votar, el abstencionismo, si quieres agregar cualquier cosa, muy bien, pero si se vota, los que votan, que son los que van a decidir, hay un universo de personas que van a votar por distintos candidatos, según las últimas encuestas que hemos recibido aquí en el programa de SECA, dice que, bueno, que Henry Falcón lleva la mayoría, más de 40%, el presidente Maduro 33%, y el que iba creciendo 9% es el candidato Berlucci, y los otros tienen algo con menos proporción. Lo que es importante es que, por ejemplo, si Berluche se suma a uno u otro, hace la diferencia, o gana Maduro o gana Henry Falcón, y tienen hasta el martes para tomar la decisión de qué es lo que van a hacer, inclusive los otros candidatos. Esto es lo que tenemos. ¿Cómo vamos a barajar esos resultados, entonces? Bueno, mira, si lo vemos por encuestas, bueno, mis números, o los números con los que yo trabajo, son los seis, seis padres, seis hijos, son estadísticos, IVAD y DELFO, siempre, pues, desde el año 2004, pues, es la fuente, mi fuente, vamos a decir, de números para estudios, opinión, etc. Entonces, son 14 años, pues, viendo todo. Lo que yo te diré ahorita, efectivamente, por lo menos hasta el 27 de abril, efectivamente, tenemos un Henry Falcón en la población nacional. En la población nacional, la pregunta de intención de voto nacional, efectivamente, con una diferencia de seis puntos a su favor, y Maduro viene, más o menos, se mantiene estable. Maduro venía en febrero 18, 19, sube más o menos 25, y se ha mantenido 25, 26, 27, se ha mantenido estable, pudiéramos decir, desde los primeros días de abril hasta la fecha. Falcón, vamos a decir, venía en 20 y tanto, sube ahorita, está más o menos en 32, 33, también se mantiene un poquito en esa franja estable. Bertucci, Bertucci se mantiene estable también, venía a 10, está en 14, al menos en ese estudio del 27, se mantiene también estable en 14. Yo creo que ahorita es un momento en donde vamos a decir, por eso yo siento que las campañas tocaron una saturación, cada uno, y bueno, ahorita viene el momento de definiciones, pues, quién sube, quién baja, cómo se barajea eso, y ahí el papel de los candidatos va a ser fundamental de su campaña, de lo que hagan. Entonces, yo diría eso por ese lado. En el lado de la participación, también sí viene creciendo el número de personas que dicen, muy dispuestos, o sea, los que dicen, estoy completamente seguro para ir a votar, ese número va creciendo. En febrero, ese porcentaje era aproximadamente un 31%. Ahorita ese porcentaje está cerca del 55%. Pero ha subido casi el doble. Sí, ha sido una buena, vamos a decir, ha sido un buen incremento, ese es el criterio que utilizan los encuestadores para decir, bueno, para poder aproximar la abstención. Entonces, ese porcentaje ya está en ese valor. Luego viene un segundo grupo, que son como los intermedios, los que dicen, bueno, estoy pensando en ir a votar. Más o menos ese grupo, al principio, por supuesto, en febrero, era, oye, unos 30% o más o menos por ciento. Ese grupo ha venido bajando, ahorita está en un 17, 18%, porque se ha ido a lo muy seguro para votar. La gente que declara, la gente que declara ya con también, porque tienes el lado que dice, yo voy a votar, pero también tienes el lado que te dice, yo no voy a votar y lo digo con seguridad. Ese es un grupo que se ha mantenido más o menos estable, estable entre 15 y 17%, no ha variado. Por supuesto, ahora, dentro de esa, vamos a decir, dentro de esa configuración general, están las, vamos a decir, cómo se manifiesta por los distintos grupos políticos. Las encuestas te dicen, yo creo que todos los encuestadores te le dirán, todos los análisis, también es voz pública, por supuesto que el votante chavista es un votante que ya está activado. Comprometido. Más o menos en un 80, 90%. Ok, pero vamos a analizar ese particularmente, porque está el chavista y el madurista. Vamos a suponer que todos son del mismo grupo. Nosotros lo vemos como un bloque. Y si ese chavismo podría votar por un Jerry Falcón o cualquiera de los otros y separarlo del madurismo, ¿es necesario? Si es posible, si es posible, me río, sí porque uno dice, bueno, es que a lo mejor el gobierno oye esto y uno está dando cosas, pistas para el gobierno, pero en todo caso, sí es posible. Pero el gobierno sabe todas estas encuestas. Claro, las ve y yo creo que por eso Maduro, su estrategia ahorita, fíjate que ha sido muy agresiva contra Falcón desde los últimos días. Ayer dio dado cabello en su programa también muy agresivo contra Falcón, por supuesto. Ellos seguramente también tienen un acceso muchísimo mejor que pueda tener uno de números. Tienen QR, Big Data, Data Mining, tienen todo ya, por supuesto. Pero es posible. El chavismo normalmente, ¿cómo se comporta? Es un bloque, vamos a decir, un bloque que es promedio del 25% del país. Eso es sólido, es decir, cualquier vector que tú tomas, sexo, edad, género, región del país, un 25% corta el chavismo. Ese 25% es muy cohesionado, muy cohesionado ahorita en torno a la figura de Maduro. Pero tienes el llamado prooficialista, ese es un grupo que puede estar oscilando entre un 3 a 5%. Dentro de ese grupo, en el grupo vamos a decir más cohesionado, ahí sí casi todo el voto se va a Maduro. Pero en ese grupo prooficialista, Falcón ha logrado entrar. Incluso me atrevería a decir una cosa, Tomando lo que dice, bueno, el gobierno sabe todo eso, en el grupo que dice tener carnet de la patria, Falcón ha logrado entrar. Y no en un porcentaje pequeño, un porcentaje interesante. Ahora, si eso se manifestará al día de la votación, bueno, eso ya corresponde a la estrategia. Pero entonces te diría que sí, que sí es posible en ese grupo. El problema es que... Y ya él tiene presencia allí. Para los que están haciendo encuestas, los tiempos son muy cortos y no se puede analizar tan rápidamente. Y las cosas cambian todos los días, como tú lo has visto. Y es una... En esta campaña, por ejemplo, pero del boca a boca ha calado muy bien el término dolarización que plantea Henry Falcón. Porque la gente lo ha conquistado, decir, bueno, vas a ganar 70 dólares de salario mínimo. o también de Bertucci que le ha dado sopa y el movimiento angélico, sabes que la gente la puedes mover o a través de dinero o a través de coercitivamente que le pegas o a través de la religión y el espíritu mueve a la gente, la fe, eso mueve a la gente. Entonces, tenemos una campaña interesante para la lista, pero, ¿cómo manejamos esto de qué es lo que está yendo por la gente de su necesidad básica? Ya ni siquiera es la inseguridad, es sobrevivir y el dinero es muy importante. Pero fíjate, yo te diría que efectivamente está eso, Pedro, y se ve en los estudios, efectivamente, la, vamos a decir, la propuesta de dolarizar o la circulación bolívar dólar o la dolarización como se conoce y la tarjeta solidaria que no se menciona mucho han caído, vamos a decir, son bien recibidas en la opinión pública. Pero al mismo tiempo, yo siento que la gente quizás, cuando tuvo desgrana todos esos números, yo siento que la sociedad está buscando de alguna manera certeza y yo creo que está buscando lo que el venezolano yo creo que ha buscado toda su vida, oye, la posibilidad de poder desarrollar su vida, su proyecto de vida, fíjate que es curioso. Confianza, buscando certidumbre. Fíjate que en uno de los estudios del IVAT nosotros preguntamos y tuvimos una pregunta tratando como de meternos en esa parte más profunda de lo que pudiera ser el ser venezolano más allá de las famosas carreras de caballos que hay en toda la campaña electoral. Preguntamos más o menos lo siguiente, bueno, ¿usted dónde se inclinaría o qué preferiría? ¿Un modelo, vamos a decir, de protección social del Estado, pero donde usted el ascenso social de alguna manera esté regulado o esté determinado por esa influencia del Estado o un sistema donde, bueno, usted pueda a través de su esfuerzo construir o avanzar en su proyecto de vida? Pues no es una pregunta nueva la que estamos haciendo, se han hecho otros estudios, pero es interesante la respuesta, estoy hablando que la respuesta que te dice el Estado es 5% y la respuesta que te dice, bueno, yo quiero por mi propio esfuerzo avanzar, es como un 90 y tantos por ciento y eso corta incluso a los vectores del chavismo, corta incluso hasta los más duros. Me quedan segundos, por favor, ¿cuál es tu escenario? ¿Quién va a ganar? ¿Qué va a pasar el 20 de mayo? Bueno, yo espero que, yo voy a votar, yo voy a votar por Henry Falcón, ahí no puedo ser objetivo, pido disculpas al público si me veían de una forma u otra, bueno, yo siempre he tenido mis posiciones, voy a votar, aspiro que él gane, creo necesaria una alternancia, creo necesaria, pues, un cambio para poder entonces avanzar en una serie de reformas, es lo que yo espero, los números dicen eso, por supuesto, no quiere decir que esté cantado, como se dice, es una lucha política del poder, el gobierno pues tiene su fuerza, mover a...